Y la tecnología a veces se convierte realmente en una enemiga. Un nuevo y poderoso virus está infectando miles de celulares. Se trata del WhatsApp de color dorado, que roba su información y hasta podría vaciar sus cuentas bancarias. WhatsApp es la aplicación favorita de mensajería en nuestro país dentro de la gran cantidad de redes sociales. Esta en especial permite enviar y recibir mensajes de texto, audio, fotos y videos. Pero tenga mucho cuidado, este es el nuevo mensaje que se está compartiendo. Y se trata de una supuesta aplicación dorada, el WhatsApp Gold, que supuestamente usan los famosos. Pero se trata de un virus que roba su información. Que al tener su número y acceso a sus contactos, un hacker se encarga de robarle toda su información. Y si ha compartido su número de cuenta o claves bancarias, es muy posible que dentro de 5 minutos usted ya no tenga ni un solo colón. Los expertos recomiendan ignorar este mensaje. Y si ya cayó en la trampa, desinstalar de inmediato la aplicación Gold, además de buscar un antivirus para verificar los daños causados al celular o a la tablet.